Hola, bienvenido a este recorrido personalizado de hipnosis para ti. En este video interactivo podrás elegir la hipnosis que necesitas en este preciso momento. Al finalizar este video principal conseguirás 3 recorridos con 3 hipnosis diferentes que se adapten a tu necesidad. 1. Hipnosis para reducir el estrés y la ansiedad. Si piensas que en este momento en tu vida la tensión, la ansiedad y el estrés están causando malestar, entonces te recomiendo que vayas a esta hipnosis en un relajante jardín zen para relajar todos tus sentidos y disminuir el estrés. 2. Hipnosis para dormir. Si en este momento lo que necesitas es dormir profundamente y con calma y no logras debido al fuerte insomnio, podrás elegir esta hipnosis perfecta para calmar esas noches de desvelo en una tranquila playa y una tranquila noche de mar que se adapta precisamente a tu necesidad. Por último, hipnosis número 3. Una hipnosis para motivarte. Si necesitas energía, impulso, subir un poco esos ánimos, entonces esta hipnosis es perfecta para ti. En un paisaje montañoso inspirador que hará aumentar tu determinación y la confianza en ti mismo. Así que buena recorrido, buena relajación y elige la hipnosis que está hecha para ti.